hola hola muchachos quería hablar con ustedes que tiene que tiene miedo pegarse le presto le presto la malla usted no quiere ir armado bien que te cito ahí la tiene pero si no la molesta uno siempre pican porque a mí no me ha picado ni una todavía ya nada mira que te cita que te cita de venga la vida bueno tener miedo a la conclusión a acabar el cabal cabal y mira esa hoquera hay que comprarle fin estrés con una castón juela imagínense es como ver la jenny muerta me algo antiguo hola hermana este gladi vamos no tener miedo va vamos pues te voy a agarrar de la mano no la ley no le pasa nada no tiene miedo no porque yo la veo con miedo pues hola doc vamos yo también vamos doc vamos sirena allá donde está el señor sacándola hola julito que le pasó a julito si julito la llevaron para allá corriendo me ha picado todavía sirena pero ya siento la presencia si yo voy no quiere usted no yo voy vamos porque no pero como usted no quiso venga pues venga nada no sé si ya puede si en realidad no pican venga la venga sirena no tenga miedo a donde le pico en la espalda es buena para la triste sirena buena para la triste hija yo siento que anda en medio el chamuco qué hace la miel qué hace el humo nomás las atuntas digamos sí o sea que es para que ellas se aparten ajá pero no las mata verdad es como un tranquilizante para ellos ajá yo dije ya me iban a vender y ya ya iba a terminar ajá no me voy a ver que quería grabar así va sí sí yo voy a dejar en las dos porque viene a ver sí gracias tiene tres capas estas tres talvillas cada cada una de esas cajitas y la de abajo tiene más o la de arriba tiene más no es lo que es ya en este tiempo y abajo la de arriba en el mero tiempo si son las tres no o sea siempre se mantiene lo más que dan son dos ok porque tiene alguna una otra dos y otras tres cuál es la el propósito como de la de la de la caja de las cajas por ejemplo este de una estas son de dos y esta tiene tres ajá como es depende de la segunda la 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 como es de la colina de fuerte verás de qué tantas abejas tenga si está bien fuerte pero se le pone ya tres cajas para que se expanda un poquito más que ella se vaya ajá ajá cuando ya no tienen espacio es cuando también se van ah ok ya se debe soltar y hambre ahí se lleva a su parte entonces ella ya queda de con poca abeja si creo que de verdad según como se vea de fuerte la la colmena así se le pone y las abejas no cambian de caja en caja o sea ellas reconocen la que es de ella la reina que es de ella ella no pierde su caja ajá pero tampoco se pelean entre ellas así como están ya estas ya no va pero por lo menos al traer otra de otro lugar sí se pelean pero al final terminan acostumbrándose pero no tratan así como de invadirse por ejemplo venga una colmena invadir la otra y matar la reina de ella o son otro tipo de abejas otra clase la que hacen eso verdad porque habían había 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 una por ahí 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 a los años de 2020 que decían que había una abeja que venga que estaban invasora y que estaban matando las abejas de productora de miel cuando llegó esa abeja de miel débil aquí y ella se apoderaba mataba el poquito que estaban y ella se quedaba de la casa digamos pero esa es más difícil controlarla para trabajar es mejor tiene produce más pero pero también es más delicada una picada más agresiva sí porque está relativamente mansa verás y no sabe trabajar la prácticamente no nos pasa mucho sí porque como la vez no cualquiera permite verdad exacto y y i i i ¿Qué pasó? ¿Cuántas le picaron? ¿Pero no le han picado? ¿Cuántas? Con el sombrero salió armando ¿Cuántas llevan? ¿Cuántas llevan hermana? ¿Una primera? ¿Dos llevan usted? Viene el humo, llegó el humo, pero ya se fueron para creer. Venga, les voy a salvar la vida. Que me picara como 5 en el humo y... Salvación, salvación, desevuelta, desevuelta en el lance, en el lance, vaya ahí. Como que pedo está tirando, nano. Si me duele el humo. ¿Otro que quiera la vida salvada? ¿Ah? Vida salvada. ¿Cuántas llevaba? Ahorita... ¿Y no se va a quedar, pues, nani? ¿No? Pues que va a quedar aquí, viendo... No importa, nano, usted es hombre. ¡Ah, no, no! ¡Ja, ja, ja! Se salen afuera, va. ¿Por? No se salen afuera. ¿No le pegaba ni una? No, ni una. ¿Y usted? ¿Só la primera aquella? Acá adentro la saca para afuera. Pero ya está ahí. Pero ya está ahí. A tardecita la abro para que... Ah, para que salgan. ¿Y si me da eso cámara? 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 ¿Y si va a grabar usted? No, no para grabar. ¡Qué rico! ¡Ay! Me voy a decir si quieres. ¡Ay, qué nervio! Ya ves que no cuesta nada perderle miedo. El año pasado no te hubiera metido aquí. ¡Ay, camarón! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Soplátela así nomás, mami? Seguramente. No, así no pica. A mí tampoco. Ninguna. ¿Y a usted seco cuánto lleva? Una, una nada más. ¡Ay, ay, ay, mire! Pero la cara le busca más a uno, ¿verdad? Sí, por eso es mi miedo. Ajá. Imagina, mis ojos ya son grandes y yo como... ¡Ay, hija! ¡Se me sale, camarón! ¡Por eso! Pero a ella le gustaría que le picara, ¿verdad? No, porque ya es suficiente. ¡Ay, camarón! ¡Ay, camarón! ¿Dónde le metió? ¡Ay, camarón! ¡Ay, camarón! ¡Ay, camarón! Yo la soplo. No, si anda nomás rondando, hija, no tenga miedo que no le pica. Si no te veniera ahí. Aja, cabal, si no te mueve ni nada. No, camarón, pero no deseo que me pican allá porque estoy más que conforme. ¡Vaya! ¡Qué chivo! Entonces dígale aquí, no toque, dígales. No, pero me pongo la mano aquí. ¡Ah, ok! ¡Qué rara esa está! Esa está bien cargadita, mire cómo va a escurrir ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Es que se siente hasta un tipo... ¿Y por qué no le... no le... no le... no, ¿por qué no comió? Se siente hasta como un tipo placer ver esa mierda caer. ¿Y por qué no come? ¿Y por qué tiene esa cosa? No, es que estoy empalagado ahorita. Me pide miel. ¡Ah, ah! ¡Qué rico! ¡Huela! ¡Mire, ve! ¿Y esto cómo le harán para sacar esto de aquí? ¿Cuál, cuál? Ah, y tiene una llave y le ponen algo que parezca distraerlo y ya cae. ¡Ah! ¡Está chorreando! ¡Está chorreando! ¡Está chorreando! ¡Está chorreando! Yo solo quiero ver la mierda caer... ¡Me pide miel! ¡Me pide! ¡Ah, sí! ¡Me pide miel! ¡Me pide miel! ¡En la boca se... ¡No, ya! ¡Se la doy! ¡Para que no sea miel! ¡Ya! ¡Para que sabe yo que soy! ¡Me pide miel! ¡Me pide miel! ¡Y la parte que dice yo solo quiero ver tu miel caer! ¡No, dice! ¡Yo soy la planta que a ti te controla! ¡Tú eres papi que a mí me tiene loca! ¡Yo solo quiero una cosa! ¡Tu leche! ¡Tú miel! ¡Tú miel! ¡Tú miel! ¡Cáerla en la boca! ¡Así como va cayendo! ¡Miren! 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 ¡Esos son los machos! ¡Esos son los que preñan a la reina! ¿Cómo no sabes que es lo malo? ¡Permiso, permiso! ¿Y cuántos tipos de abejas encontramos en una colmena? Está la reina, están las obreras y está el macho. ¡Ajá! ¡Son tres nada más! ¡Son cuatro! ¿Cómo? ¿Y los huevecillos? ¿Cómo se llama? ¿Ya cuando empiezan a salir de los huevos? ¿Cómo? ¿Y los sanganos cuáles son? ¿En una colmena siempre hay sanganos también o no? ¡Ese es el mismo, el varón! ¡Ah! ¡El varón, el sangano! ¡Solo sirve para... ¡Ah! ¡Pensé que era sangano! ¡El sangano es el varón que solo sirve para hacerle a la reina! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Para hacerle delicioso! Que son unos coladitos que salen así en estas cosas, pero son unos gusanos y que se los comen y que supuestamente ponen activa a la persona, a los hombres, supuestamente. ¡Ah! O sea que es alforiciaco. ¡No! He escuchado eso. Pues me imagino que eso es así como ese que agarró, que es como el huevecillo, pero que va creciendo ya y que ya está a punto de nacer para hacer una vez. Porque es como un gusano que trae esta cosa aquí, parece. ¡Qué bonito té! ¡Sí! ¡Ajá! El huevo, digo, la abeja nace ya con el tamaño que va o crece en el transcurso de los tres meses. Va creciendo, creo yo. ¡Sí! Crece. ¡Ah! Y cuando muere dentro de la colmena, la abeja se la comen las demás para seguir produciendo. No, ella la saca. Ella la saca. La sacan. Y muere adentro. Yo he visto una película de eso. La sacan entonces. Yo pensé que la comían porque era un proceso y pensaba que era un ciclo de la vida. No. Ella la saca. La tiran a una zona donde hay desperdicio de ella. ¡Ah! Como un cementerio, digamos así. ¡Ay! ¿Cómo el equipo va a ser el ? ¡Ay, camarón! ¡Mmm! 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 ¡Qué bonito esto! ¡Se está chorreando del otro lado! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Yo creí que yo dije! ¡Qué rica! ¡Mmm! 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 ¡Qué delicioso! lástima que es muy empalagoso como empalagoso cuando iba para afuera me había metido una por debajo y me iba llegando a los pero yo yo fue inteligente porque yo lo que iba a hacer era aplastarme la segura picada lo que hice fue levantarme aquí mire le hice así suavemente y ahí salió volando no puedo cantar victoria todavía